Bueno, se me ha cargado abajo, se me ha cargado dos. Ya está, ¿eh? Bueno. Muy bien, has hecho zoom y hacía el ruido de él. ¿Has quedado? ¡Grábala! Esto ya como que no había oído. Tiene ahí la maneta de frente. Tira, tira. Ya te sigo. Y por las piedras, que no agarraís tanto ruido. Y por las piedras, que no agarraís tanto ruido. Y por las piedras, que no agarraís tanto ruido. ¡Venga, va! El Fersen llega de José. Está bien. ¿Has disparado el Fersen? ¿De José? Sí. ¡Seguro! Sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué le has dado? ¿Le has dado tú? ¡Un tío! Es el mío ¡Far! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrón! Mor ! Estás mor ! Despejado por aquí. Manuel, avanzad Una eléctrica aquí Tengo a mi izquierda al rufo Ya es la una Vale, ya se acaba 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 Vale, ya se acaba